El meme es que a Pepinero, que no sé en qué equipo estaba Pepinero de aquellas, creo que en Giants, no estoy seguro No pudo asistir a un partido oficial porque tenía la cuenta baneada, porque en una partida ¿Todo estos juegos de estrategia? ¡Hombre! ¿Cómo me preguntas eso? ¿Simplemente Wally? ¿Cómo me vas a preguntar eso, tío? Si he estado jugando en directo los últimos días al... ¡Uf! 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 ¡Menos mal! He estado jugando en los últimos días al... Shadow Tactics, que es un juego de estrategia En directo ¡Ah, crack! ¡Ojo! Pues Wally sin agankear y se muere, let's go ¿Te imaginas que hacen open? Este Jax es malillo, por suerte, eh Vaya, por Dios Bueno, era autofillet ¿Lo matas? ¡Galletita, siempre te amaré por toda la... Vida, ida, 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 ida La galletita siempre me salva Todos los tradeos de Erli Y con ella logro subir a Challenger Bueno, o cerca, al menos ¡Oh, galletita, siempre te amaré! ¡Uf! 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 ¡Joder, qué tradeos más duros me haces, cabrón! No tenía la galleta bien puesta en el marcador ¡Oh, oh, 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 or! La tenía mal puesta aquí No, no le pude dar Se está quejando de que su jungla es autofill ¡Ay, Dios mío! Vaya tilteada lleva el Jax Vaya tilteada lleva el Jax, chaval Y con razón ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! Horno TP, jod nasty Jódete Jódete, crack Es súper divertido Se está quejando el tío este que lleva a Jax, ¿sabes? De que yo soy horno TP Vale Jódete, crack Es súper déficitado Ya se está Ostias Y dirá que acabo de enviar Mi primer ticket de soporte por este pago Tu primer ticket, ya llevarás unos cuantos ¿Por qué pago? ¿Por el Jax o por el Lee Sin? Porque el Jax es un flamer que flipas Pero el Lee Sin es un puto troll Por el Jax, vale, vale Entiendo, entiendo Es que estoy con un... Bueno, contra un Inter y con un tóxico Que lloras Me está insultando a mí por jugar a Orn Buah, esto ya Se va a ir a FK, eh, uno de los dos se va a ir a FK Se está insultando que flipas Este pago le está emitiendo Una de su flama al otro Al triplicado Mírame último de tweet después Y lo entenderás, vale, vale ¿Dices qué dices? ¿Que va a intear o algo así? ¿O que escribe demasiado? ¿O mucho texto? ¿Es mucho texto el Jax? T-Y, rayo Venga crack Que te vas a morir Por un Warwick I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Bueno Pero bueno, le congelo la línea aquí Pensaba que corría más el Warwick Ojo Que la Oriana se los le ventila A la Voldain Donde no ganquea el Lee Sin Está la Oriana Nada, pero lo dejo esto congelado así Y le jodo la vida, eh, al Jax Si Jax no farmea, luego es un patatos Bah, lo mata Pues le puseo No tiene teleport Si lo mata, le puseo A mi ritmo Pero le puseo Muchas gracias, Chipi SPD Por tu, 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 tu Y ahora me pongo el palillín Muchas gracias, Chipi SPD El Lee es pepinero ¿Qué dices? Hostias Pues un poco F, ¿no? El pepinero Un poco de fardo Un poco de De fardo Lleva el pepi encima Es que pepi, tío O sea, pepi en cuanto empieza mal Se va súper abajo Aparte le ha tocado autofill Y encima pepi seguro que no docea, tío Pepi le toca autofill Y va para adelante Con lo que pilla Se la suda todo, tío Muchas gracias, eh Chipi SPD De Zay Riot Muchas gracias por tus seis meses Seis meses, Chipi Ya tienes el hacha de Dreadnova El hacha de color amarillo Naranja Nos podemos llevar la primera torre Ala, la primera torre No voy a gastar la demolición Me la da en solitario, eh Qué majete Bueno Let's go Let's go Hamao Ahora con la demolición Tiro esta torre Bueno, casi Que no puedes conmigo Que te saco dos levels Y una capa de fuego solar Le va a dar la cuenta al chaval Tres días A este O a pepi No sé Es que Bueno, luego miro Twitter A ver qué ha hecho A ver, pepi se ha estampado, ¿no? O sea, pepi Va full utilidad Hostia Se va a hacer las botas de utilidad, eh Pepi O sea, ¿veis ese meme? Lo generó Pepi, eh El de las botas de utilidad Para aportar utilidad El meme es que a Pepinero Que no sé en qué equipo estaba A Pepinero de aquellas Creo que en Giants No estoy seguro No pudo asistir a un partido oficial Porque tenía la cuenta baneada Porque en una partida Se murió no sé si tres veces Y se hizo las botas de Las botas de movilidad o así Y se murió luego otras 17 veces Después de eso O sea, se compró las botas de movilidad Y Y uno de su equipo dijo En la entrevista de Oye, ¿por qué Pepi No ha podido asistir al encuentro? ¿Por qué no? ¿Por qué habéis cogido? ¿Por qué habéis utilizado al suplente? En vez de utilizar a Pepinero Y el tío dijo Bueno, es que Pepi Ha tenido una sanción Por parte de Riot Games Debido a que en una partida En la que iba mal Se compró las botas de movilidad Para aportar utilidad global al equipo No le salió bien Y le acabaron reportando por fe de intencional Injustificadamente Bueno, esto es una puta mierda Acabo de trolear Acabo de trolear Acabo de trolear Y de ahí salió el meme ¡Hostia! Snipe S2V fue Vale S2V Que le banearon por trolear A Pepinero Y no pudo asistir A un partido oficial Tú, tú, tú Cuidado Va, qué mala La ulti que he tirado Ha sido bastante triste Ha sido un poquito lamentable La ulti que he tirado Vamos, picuchillo Buf, el comando que le va Madre La que le cae la Oriana, chaval Pobre Orianita Sí, sí, ríete Porque no te queda de otra Oriana Madre mía la que le ha caído Y si se iba para arriba Estaba yo Perfecto Madre mía Que se nos fedea la Felios Aún podemos perder esta partida Bueno, se ha hecho ya el guante LED LED real Joder Se han hecho ya los dos ítems Espérate, espérate, espérate Espérate ¿Qué haces de aquí? ¿Qué haces de aquí? ¿Qué haces de aquí? ¿Qué haces de crack aquí? ¿Qué haces? ¿Qué haces, crack? ¿Qué haces de crack? Hostia Me estampé Me estampé, gente Me estampé Me estampé Pero soy imparable Con la W, cracks Vaya estampada tú No le pegué a la Lulu Me estampé Cometí la estampación Acometí la estampadura Tú, 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 tú Que soy nivel 11 Que soy nivel 11 Y ya tengo los dos ítems Cores de or My fucking god, chaval Que todavía me quedan dos levels Para mejorar Voy folladísimo de oro Soy inimputable Ya ves Le reporté Le van a eran 15 días Le reportaste a tu propio amigo Joder, qué grande curo Y aunque va hijo de puta Para morirse en los 29 veces Aposta Me quiero ir a la top lane Por favor Warwick Atestó No me trole Si hace El Heraldo ¿He dado al Lee Sin? Vale, da igual Da igual, da igual Lo del bardo La verdad que me ha jodido el encuadre No tenía pensado Que se fuese el bardo para allá Si lo sé No tiro la ulti Porque no ha servido para nada No me esperaba Esa cosa de bardo Y mira que era bastante obvio Que el bardo iba a hacer eso Ahora que se ve acorralado Tira de pared El karma me exige dos horas de dos yeos Bueno, mira, chavales Si hoy ganamos cinco Y perdemos una Y nos vamos para el puto cielo Yo, feliz Por mucho dos yeos Que haya tenido que hacer O que haya tenido que soportar Otro gordote que he fallado Vale, es igual Me llevo este gordote de aquí O igual, no ¿Qué hace? Nah, pepinero Eres un puto cabrón Eres un desgraciado pepinero El pepi cuando va mal Se la suda ya todo Se la suda Pero de unas formas Que son criminales Al puto pepi Mira, acabo de mejorar los ítems Hostia, vaya mierda de ulti Bueno, no está tan mal Si el wargui le pilla No estaba mal No estaba mal mi ulti Vale, no estaba mal No está tan mal No está tan mal No está mal mi ulti Crazy No No está mal mi ulti Crazy No está mal mi ulti Crazy Crazy No está mal mi ulti Ya os digo O sea El pepi Va a full mental Es un muy buen jugador Pero cuando va mal Va muy mal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!